Hoy el 277, base con novedad, acérquese, instale colectora, ahí tengo por monitoreo un masculino tirado en la vía pública, aparentemente descompensado. Dos ochenta y siete, acercate, hay un vehículo coniciada contra el otro móvil y se da la fuga, colectora, sentido, ciento veintisiete. El camino va a ser. El camino va a ser.